El fraude que están fraguando y preparando con todas sus piezas para la elección en curso ya se dio con el despido inconstitucional del fiscal encargado de la vigilancia de los delitos electorales el fiscal Nieto. Nieto firmó una carta aquí cuando vieron que no era fácil sacarlo en un fast track en un solo día, lo obligaron a firmar una carta que no vale nada, sino que demuestra la actitud fascista del gobierno y sus aliados. Ahí empieza ya el fraude electoral. Leí nuestra convocatoria en la Junta de Coordinación Política, defendí su posición, hablé de la necesidad de romper ya con esa estructura de fraude en los nombramientos que permiten tener a un instituto electoral y a tribunales totalmente manejados por el gobierno. No, no lo aceptaron. Propusimos además que fuera un proceso reservado a una mujer, a las mujeres. Alegaron que eso es inconstitucional, es falso, eso está ya aprobado en el artículo primero constitucional y ha sido avalado por el tribunal electoral de este país. Alegaron que no era cierto, que era discriminatorio, falso. Propusimos una presencia ciudadana activa para que acompañara todo el proceso. No está en esta convocatoria. Se le deja a la Comisión de Justicia definir todo el proceso a su antojo. Van a votar por un proceso en donde no hay participación, no hay en el texto nada que indique que haya algún acompañamiento de la sociedad civil que tanto sea señalado. El mecanismo, repito, es un mecanismo tramposo. Miren, la Comisión de Justicia va a recibir los normamientos que le enviará la JUCOP y van a hacer una serie de presentaciones y ahí se va a decidir un grupo o una lista de candidatos que considere la comisión idóneo. Ahí no hay ninguna participación. Nosotros exigimos que este proceso que están proponiendo sea transparente. No está en la convocatoria. Que sea transparente, que sea la luz pública, que salga en el canal del Congreso. No está autorizado en esta convocatoria, porque se requiere precisamente romper, romper esta estructura mafiosa que permite, que permite que se arreglen los que la sostienen. Y luego, finalmente, cuando se eleccionen allá en la comisión un grupo de idóneos, la JUCOP va a decidir quién. La JUCOP o la Junta de Coordinación Política, el PAN, el PAN, el PRD, el Verde. Y nosotros que estamos y manifestamos estar en contra. Esa no es una convocatoria para una elección transparente, digna de un fiscal o mujer que propusimos nosotros, una fiscal que sea verdaderamente independiente. Por cierto, ya pedimos a la mesa directiva que el proceso de revisión de la destitución inconstitucional del fiscal anterior se analice y se continúe, porque es una obligación constitucional de hacerlo. Ya se lo pedimos al presidente y si considera al presidente la JUCOP o que no es válido, que lo conteste por escrito y que nos argumenten con la Constitución en la mano. Piensen bien que están entregando su responsabilidad con esta convocatoria a cinco gentes, por no decir a una o por no decir a tres. Senadores, les van a entregar los 128 el nombramiento del fiscal este que va a perseguir los delitos electorales, si es que no lo corren. Le van a dar los 28 senadores, los 128 senadores, el poder a tres gentes, que en realidad sigue siendo nada más una, el poder, la oligarquía nacional, la antidemocracia y el fraude electoral. Muchas gracias, señor presidente.